Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una edición más de los Cayetano Talk. El día de hoy vamos a hablar sobre la carrera de administración en salud, y para esto contamos con la participación de la magíster Carla Martínez, egresada de la Facultad de Salud Pública y Administración. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Erick, gracias. Bueno, me toca el día de hoy dirigirme a ustedes, como egresada de la Facultad de Salud Pública y Administración y profesional de administración en salud. Hablaremos un poquito de algunas inquietudes y dudas que ustedes tienen como estudiantes y qué expectativas puede generar la carrera, ¿no? Me toca transmitirles mi experiencia, tanto personal como profesional, sobre la carrera de Cayetano. ¿Ok? Erick, damos inicio, ¿correcto? Bueno, en general vamos a realizar la carrera de administración en salud. Antes de empezar y contarles un poquito de mí en general y la pasión que siento por la carrera de administración en salud, quisiera, a ver, Erick, si me ayudas, de todas maneras, como es un conversatorio, quisiera que activen sus micrófonos y podamos compartir antes algunos comentarios. Algunos comentarios, voy a, si tú me ayudas, igual a Erick, por favor, a que se pueda luego activar los micrófonos. Es a todos los estudiantes interesados en la carrera de administración y que den esta imagen, me gustaría escuchar algunos comentarios, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, cualquiera que pueda, que quiera participar, puede desactivar su audio y, bueno, dar su opinión sobre lo que le va a consultar, Carla. A ver, ¿hay algún, alguno que tenga en la consulta, que quiera participar? A ver, vamos, ajá, perdón. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para hacer mi comentario sobre el que se me viene a la cabeza. ¿Aló, Kaori? Sí. Durante el colegio, sí, durante el colegio, tuve la oportunidad de participar en el modelo de las Naciones Unidas, en diferentes colegios, y justamente esta imagen es la que para mí me representa como que un debate, un comité de justamente las Naciones Unidas que he podido participar. Buenísimo, buenísimo, un comité, una exposición, ¿no? Un debate, una discusión de algún tema específico. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? A ver, chicos, si quieren participar, levanten la mano para que se les pueda habilitar el audio. Por ahí veo alguna tocaya, Carla. Ajá. Carla con K también veo por ahí, ¿no? Hay una Carla con K. Ahorita le preguntamos qué... ¿Qué sensación? A ver, la pregunta puede ser diferente, ¿no? ¿Qué sensación te transmite esta imagen? ¿Cómo te visualizarías con esta imagen? Yamile, por supuesto, puedes participar. A ver. Adelante. Yamile, plantea tu pregunta, por favor. Buenas tardes. Lo primero que se me viene a la mente sería como una conferencia donde se discuten varios tipos de tema, como ya lo mencionaron antes, como un debate. Y en la pantalla más o menos se vería más o menos del tema del que se estaría tratando. Correcto. Ok. Entonces, esta es una sala, generalmente es una sala de... para efectos de la foto, ¿no? También es un directorio, es una sala de reuniones de un directorio, de una empresa X. Aquí se reúnen los directivos, los funcionarios de una compañía, a discutir el futuro de una empresa. A discutir los mejores modelos de gestión de una empresa y orientar la empresa, pues, hacia su éxito financiero, ¿no? Entonces, yo quería primero que visualicen esta imagen y piensen a ustedes en esta sala como administradores gestionando y discutiendo temas específicos y relevantes de una empresa, del objetivo de una empresa, ¿no? Paso a la siguiente imagen. Un segundo. Ok, acá ya estamos en otra imagen y solamente voy a pedir dos participaciones. ¿Qué piensan que está exponiendo esta persona? ¿Qué piensan que está transmitiendo? ¿Qué ideas así se les viene a la mente? Vamos, anímense. A ver, Yamile, ¿qué se te ocurre cuando viene...? Podría ser la solución de un problema, porque como la expresión de su cara muestra como un poco de indignación, estaría presentando un problema y a la vez diciendo una solución para tal. Perfecto, perfecto. Está como sustentando un tema, ¿no? Vemos ahí una proyección que posiblemente hay unos páginos gráficos que te dice que hay una distribución de un caso específico y se distribuye de la siguiente manera. Hay que sustentar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Está sustentando algo, ¿no? Posiblemente una estrategia. Posiblemente tenga que desarrollar un proyecto y tiene que sustentar cómo hacemos para solucionar esto. Las ventas han caído. ¿Qué hacemos para solucionar? ¿Un comentario adicional? ¿Qué pasa con las personas? Yamile se pone. Vamos, con la energía. Energía en la tarde, porque todavía hay sol. ¿Estarían como escuchando sus propuestas y a la vez pensando cómo podrían contribuir con eso? Porque también están anotando. O sea, estarían tomando en cuenta su idea y también estarían aportando lo que ellos piensan acerca de un tema específico. Imagínense que ustedes están ahí como administradores, ¿no? Y están siendo escuchados, están generando expectativa en estas personas de un equipo diferente. Posiblemente el de corbata sea de abogado. Posiblemente la chica que está con cola sea la doctora. Un tema de salud, un tema médico que se discute. De repente es la auditora médica, ¿no? Posiblemente el que está atrás, que no lo logro ver y me está dando a la espalda posiblemente sea el director de farmacia, ¿no? Que dispensa todos los medicamentos. Entonces, aquí se está planteando una acción, ¿no? Ustedes proyectense ahí como futuros administradores, líderes de alguna tarea, alguna función, algún puesto específico en su carrera profesional. Y ustedes, como administradores, van a estar gestionando. Van a estar adelante sustentando su proyecto y los van a estar escuchando un equipo de diferentes actores. Un equipo multidisciplinario, ¿no? Que los va a escuchar con mucha atención y les va a decir, OK, yo me encargo de esto, yo me encargo de esto. Y se va delegando responsabilidades, ¿no? Eso es lo que hace un administrador. Va dirigiendo y va delegando responsabilidades. Va organizando a las personas en el conjunto de qué hacer para solucionar algún tema, ¿no? O vender o emprender algún nuevo proyecto. Vamos a la siguiente, a la siguiente lámina, ¿OK? A ver qué comentarios podríamos tener de esta lámina. Y es la última. ¿Qué comentarios podríamos tener de esta lámina? ¿Qué? A ver, vamos a ver qué nombre me viene conocido. San Natalia. Valery. Edson. A ver, chicos, no hay temor en equivocarse. Pueden plantear lo que creen que está ocurriendo en esta reunión. Ahí está Yamile, que sí. Me late que está interesada en la carrera. No sé tú. Perfecto, perfecto. Tengo, mi papá es doctor y por eso más o menos estaba buscando una carrera. Qué bueno, qué bueno. Me interesa bastante. Estaría viendo más o menos la infraestructura por el diseño que está ahí, que lo están viendo. Aparte, hay una chica que está con calculador, entonces estaría sacando más o menos el presupuesto o también podría ser el tamaño o los materiales que se van a usar. Y las otras dos personas que están en la pantalla podrían estarlos asesorando o intercambiando opiniones. Perfecto. Muy bien, Yamile. Yamile, te felicito. La verdad, interesante e importante tus comentarios. Aquí, primero vemos, como tú bien dices, están haciendo algunos cálculos. El administrador es como que el punto de equilibrio entre el conocimiento normativo, legal. Pero también es una persona que hace cálculos. Acá pareciera que están construyendo algún centro médico, hay un proyecto. Están viendo, proyectando cómo, cuándo se va a estimar el proyecto, cuánto va a costar, cuánto se va a invertir, la viabilidad de este proyecto. Que podría ser, como bien, algún centro médico, alguna clínica o algún otro centro especializado de salud. Pero también vemos en la imagen una videoconferencia. Estamos hoy en unas plataformas virtuales y el uso de esta tecnología como la que estamos usando el día de hoy ya está inmersa en las empresas y se tiene que utilizar. Se tienen que utilizar estas plataformas y estas metodologías virtuales. Ok, entonces paso ya a una presentación rápida sobre mi experiencia en general. Y les quiero comentarles por qué elegí la carrera. Yo soy egresada también de la facultad de administración. Elegí la carrera porque siempre supe, desde pequeña, y en mi desarrollo, en mi etapa escolar, primaria, secundaria en general, sabía que me gustaba organizar a las personas. Sabía que siempre podía sustentar un tema, convencer a las personas. Y siempre di la opinión, ¿no? No tuve dudas de dar una opinión, ¿no? Estas virtudes, bueno, y los test también, pues, que se realizan los psicológicos, me orientó a perfilarme en una carrera de administración. Ya sabía que quería administración. Pero administración de qué. Por ahí también tuve la ayuda. Tengo padres también que han trabajado en el sistema de salud, han trabajado en el Ministerio de Salud, conocen las fortalezas y debilidades que vive el sector salud. Hoy, necesario, o sea, necesario de hacer ciertas reformas, ciertas mejoras en la gestión, tanto estatal, ¿no? Como privada en general. Mi experiencia de la Cayetano Heredia, ¿no? La recuerdo como una casa, como una familia, ¿no? La facultad ya, algunos posiblemente ya la han visto, la conocen o por foto, ¿no? Pero es una calidad, digamos, casa, hogar, donde van a encontrar profesores de excelente trayectoria profesional, amigos, amigos, y lo digo porque en general la plataforma administrativa, las personas que colaboran en toda la parte de la dirección académica y desarrollo académico, se hacen los amigos de ustedes porque van a estar en contacto directo con ellos y van a generar, este, y van a resolver todas las inquietudes que ustedes puedan presentar, ¿no? Importante saber que mi experiencia en la Cayetano tuve la oportunidad, ¿no? Y ustedes van a conocer más adelante los cursos de consorcio. Sabemos que la Cayetano tiene un consorcio con la Universidad de Lima, la Universidad Pacífico, la Universidad Católica. Yo tuve la oportunidad y la elegí, elegí llevar los cursos de negociación y comunicación en la Universidad de Lima y otros cursos más financieros y económicos y tributos en la Universidad del Pacífico que ayudó a que mi experiencia universitaria sea mucho más enriquecedora. Entonces, el que estudie en la Cayetano, el que aproveche la carrera, va a poder también aprovechar lo que aportan las otras universidades. Y, bueno, pues la marca Cayetano es una marca reconocida a nivel internacional, una de las principales universidades reconocidas en el mundo. En general, estar en la Cayetano y decir que estás en la Cayetano te abre muchas puertas, ¿no? No solamente en el ámbito médico, científico, sino también en la gestión de salud. Ya somos varios egresados de la carrera que estamos en el ámbito profesional, desarrollándonos profesionalmente y que nos desempeñamos, pues, y hacemos, la verdad, algunos cambios en el sector. Quiero contarles cómo ha sido mi experiencia profesional ya cuando uno sale de la carrera, pues, con las ganas de comerse al mundo, con ese ímpetu de joven todavía y que quieres aportar, voy a poner todo, voy a poner todo por acá, que quieres aportar y cambiar las pequeñas cosas desde tu ámbito laboral, ¿no? Ya terminados mis estudios, trabajé en la clínica Cayetano Heredia como prácticas preprofesionales, incluso profesionales en la misma Universidad Cayetano Heredia. Estuve desde áreas de tesorería, áreas de atención al cliente, donde pude, pues, aprender toda la terminología, además, pues, también de procedimientos médicos. No soy médico, pero conozco mucho de temas médicos, ¿no? Porque estamos en un ámbito muy relacionado, trabajamos de la mano con el médico. El médico es médico, pero necesita siempre el apoyo de un administrativo, de un gestor que colabore en la gestión administrativa, siempre, bueno, con el apoyo médico porque estamos en un ámbito de salud. Trabajé en la administración e incluso en finanzas, viendo, pues, la ejecución presupuestal. Entonces, ¿cómo fue avanzando mi experiencia profesional? Ingresé a la EPS. La EPS es una entidad prestadora de salud que en su momento fue Nueva Salud, luego la compró el grupo Pacíficos. Estuve en el área de operaciones, en el área de convenios, en el área de pago a proveedores, básicamente siendo analista en procesos operativos. Después de ello, ya he participado en el grupo MAFRE, este, que me, que permanecí en el grupo MAFRE desde la creación de la empresa de la EPS, porque ya tenía negocios de compañías de seguros. Pero desde ese ámbito participé y me he ido desarrollando ya como jefe de una unidad, teniendo a cargo un grupo de personas, orientándolos a gestionar una función específica que era revisar indicadores, convenios médicos e incluso desarrollar programas de salud. Y, bueno, el último trabajo en el cual estoy, mi desempeño, es en el grupo de la positiva, ya como apoderada técnica del negocio de salud. Esa es mi función actual, es la experiencia que quiero transmitirles de cómo uno puede ir desarrollándose en el campo profesional. Adicionalmente, que otros estudios complementarios uno va, pues, añadiendo a su, a la carrera base, la carrera base es administración en salud, es lo que he ido estudiando. Se añaden otros estudios de gerencia en los servicios de salud, especialización en las ciencias actuariales. Las ciencias actuariales es básicamente una combinación entre la matemática, estadística y la financiera, porque trae a ese valor presente, digamos, los cálculos. Y esa es la base de los seguros. Comprenderán que mi experiencia profesional ha estado más orientada a temas de seguros de salud. En la siguiente lámina van a ver, finalmente, cuál es mi ámbito laboral. Y tengo otros estudios como un programa de dirección en gestión de empresas de seguro por esa. Esa es mi experiencia profesional de estudios. Sin embargo, hoy también me desarrollo como docente de la Universidad Cayetano Heredia, básicamente en el curso de Finanzas y Economía de la Salud. Doy también charlas de seguros, básicamente salud, especializados en salud, en el Instituto Peruano de Seguros, en la Escuela Superior de Ciencias del Seguro. Y en la reciente escuela, porque en estas épocas de pandemia, pues, se han ido desarrollando otras escuelas. He confirmado mi participación en la Escuela de Formación e Innovación Profesional, que es EFI. Entonces, en general, la especialización de tener, yo soy administradora, gestiono, gestiono empresas, pero mi especialización en salud me permite tener un conocimiento diferenciado de cualquier otro administrador. Y mi posición ha permitido especializarme, básicamente, en los seguros de salud. Y aquí quiero contarles, ¿no? Este, perdón. Quiero contarles aquí, antes que se me pasen estas láminas que se mueven, contarles cuáles son mis principales funciones. Sabemos que el sector salud tiene sus ciertas deficiencias. Tenemos al MinSA, por un lado. Tenemos al Salud, por otro lado. Y tenemos al Ámbito Privado, tratando también de llevar hoy una pandemia, que juntos se han ido estableciendo mecanismos de integración y de prestación para todos los peruanos. ¿Ya? Las principales funciones que ejerzo, como ya apoderada técnica del negocio de salud, ya en una posición de funcionaria, ¿no? Ya he pasado por las etapas, ¿no? He pasado de asistente, luego he pasado a analista, luego he pasado a jefatura. Apoderada es como una sugerencia para efectos estructurales de la positiva. Y estoy, pues, como funcionaria desarrollando lo siguiente, ¿no? Permito, me permito construir y tarificar. Tarificar es poner el precio a un producto de salud, a un colectivo de salud. Ponerle el precio a lo que cuesta un plan médico de EPS, una póliza de SCTR, SCTR Salud, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que es un seguro obligatorio para empresas que hacen actividades de alto riesgo. Permito también tarificar y armar la estructura de los programas también de asistencia médica, planes individuales, planes colectivos, incluso los planes masivos que ustedes ven en los bancos. Cuando vas al banco, te venden un seguro indemnizatorio, te venden un seguro oncológico. Y esos seguros también se tarifican y se estructuran desde el área en la cual me encuentro y dirijo, ¿no? Entonces, el desarrollo de productos y servicios, el de tener una plataforma de teleconsulta, el tener un seguro que cubra específicamente el COVID como renta hospitalaria, el habilitar la cobertura, este, en general, bajo una, es como un ropecabezas, ¿no? Vas armando un programa de salud y es como armar un rompecabezas. La cobertura ambulatoria, la hospitalaria, la de emergencia, la de maternidad, la odontológica, la oncológica, pero cada cobertura tiene un precio. Y ese precio se va regulando por los copaos que hace el asegurado. Y a todo esto, pues, se añaden siempre exclusiones, porque los seguros, pues, son conocidos por sus exclusiones. Son términos que ustedes también van a aprender en el desarrollo de la carrera, ¿no? Pero van a aprender un término amplio, ¿no? En un ámbito laboral más amplio. ¿Qué más? ¿Cómo funciones? Realizo, básicamente, indicadores, ¿no? Generar indicadores, hacer cálculos para saber cómo va la cartera, si se genera, digamos, rentabilidad o si hay un déficit económico, ¿no? Y también las mejoras a los diferentes procesos. Alguna vez a mí me dijeron, este, ¿no? El mejor aporte que uno puede ser en un ámbito de aprendizaje, ojo, de la universidad, como en un ámbito laboral, es ser proactivos y conocer, pues, cómo puedes mejorar, ¿no? Porque todo, pues, a pesar de que se haga, no siempre se hace de la mejor forma. Siempre hay una mejor forma de hacerlo. Y el punto es encontrar cómo lo hace, ¿no? Cómo se realiza eso. Acá quiero solo transmitirles algunas claves en general que ha permitido que pueda ir desarrollándome en toda mi época universitaria y en mi época laboral. Las claves es el conocimiento, ¿no? No solamente aprender a administrar, ¿no? Es sentar el conocimiento y la especialización en salud es un plus que te da la Cayetano Heredia como marca. La comunicación, una comunicación efectiva, una comunicación oportuna que convenza al público, que lo puedas transmitir bien tus ideas, yo creo que es una clave de lograr cierto éxito en general en la vida, en la época universitaria, en la época laboral. La constancia, el esfuerzo, la perseverancia son claves que deberían estar, deberían ser partes de un líder, ¿no? Nosotros desde la carrera buscamos personas administradoras que sean líderes, que sean estrategias, que lideren equipos, ¿no? Y todo esto se logra además con una actitud positiva, con una actitud con ganas de hacer las cosas, es lo que genera la diferencia, ¿no? Y un administrador en salud no está solo, ¿no? Lo dije al inicio, trabaja con un ámbito, trabaja, perdón, con un equipo interdisciplinario, trabaja con médicos, trabaja con enfermeras, trabaja con abogados, trabaja con ingenieros, incluso si es que hay que construir algún centro médico, si hay que ampliar un centro médico, hay que ver algunos planos, hay que conocer. El administrador toma conocimiento, el administrador, ¿no? Se especializa en salud y genera conocimiento en los diferentes ámbitos que son asesores, ¿no? Una decisión desde mi experiencia o desde la práctica de mis funciones es siempre tener el asesor legal a la mano, ¿no? Un reclamo de un seguro que no se vendió bien o que no lo atendieron o que no se dio la cobertura o que no lo quisieron atender o que excluimos o rechazamos. Todo un reclamo, pues, siempre me lleva a tener de la mano también algún asesor legal, ¿no? Legal, financiero, contable. Son carreras que se complementan a la administración y se trabaja con un equipo versátil, ¿no? El campo laboral para la carrera de administración, de administración en salud, como es la Cayetano Heredia, el egresado puede estudiar, puede trabajar y desarrollarse profesionalmente como administrador en centros médicos, en clínicas, en hospitales, en laboratorios, tanto farmacéuticos como clínicos, estos que procesan, ¿no? Procesan datos, centros de imágenes, centros de resonancias, diferentes centros especializados o instituciones médicas especializadas, incluso dentales, incluso oftalmológicas, donde el administrador puede desempeñarse. También puede desempeñarse en las empresas prestadoras de salud, que son las EPS, que básicamente otorgan planes regulares de protección y SCTR salud. Las compañías de seguros, como una IAFA, una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, están también las compañías de seguros, ¿no? No solamente ven salud, yo sé que ven otros riesgos, ven hasta hoy hasta seguro de mascotas, ¿ya? Pero las compañías de seguros, pues, tiene un negocio también, que es la salud, ¿no? En el ámbito privado. El salud, como una institución de salud, el CIS, que es el Sistema Integral de Salud, también es otro ente público, en la cual hay muchos egresados hoy también trabajando, ¿no? Desempeñándose en el ámbito público. Empresa de comercialización de materiales y equipos. Cualquier actividad empresarial que comercialice equipos de salud o materiales se gestionan. El Ministerio de Salud y todos sus programas que puede tener el ministerio. Instituciones, el Instituto Nacional de Salud, diferentes ONGs que hacen y aportan diferentes proyectos también en salud. Otros organismos internacionales, incluso la Organización Mundial de la Salud. Otros organismos que puedan, que pueda también desarrollarse el administrador, este, que es un administrador, no necesariamente de Perú, ¿no? Puede ser un administrador global, ¿no? Y en general, como administración, pues, se puede trabajar en diferentes empresas, ¿no? Pero estas son las empresas focalizadas específicamente para el ramo, este, para el ramo, para el negocio, para el sector salud, ¿no? Yo siempre le digo negocio, me van a disculpar porque mi chip todavía es un poco privado y esa es la característica, pero estamos hablando de un gran sector, ¿no? Y es un gran sector de salud. Aquí, sé que tenemos algún tiempo, quería continuar con el Q&A, que es básicamente algunas preguntas, inquietudes que puedan ustedes tener y que podamos ir absolviéndolas. Y yo encantada de responder cualquier pregunta que puedan tener sobre lo que he mencionado, en general, bueno, sobre la carrera, sobre alguna otra experiencia que quisieran ustedes conocer. Ahora sí creo, Eric, activamos los micrófonos. Así es. Tenemos ahorita a Yamilé, que quiere hacer una pregunta. Yamilé, bueno, ¿estás lista para que haga su pregunta? Disculpe por preguntar tanto, es que tengo demasiadas dudas. No hay problema. Mira, para eso estamos. Es que al momento en que menciono que lo que diferencia esta carrera, por ejemplo, a un administrador en salud, lo que le diferencia a otros administradores, es que esta carrera se especifica solamente en salud, pero un administrador en salud puede hacer lo mismo que hacer un administrador normal, puede enfocarse en empresas que no sean de salud, o solo específicamente en salud. Ok, te respondo. O sea, lo ideal, cuando uno estudia administración en salud, yo sabía que había cierta necesidad del sector y conocía que había un campo libre para poder desarrollarse. La carrera te forma para ser administrador. Y yo tengo muchos amigos, muchos egresados que trabajan en bancos, en general, incluso en empresas productoras, textiles, y otros ramos y otros negocios y otros sectores que no necesariamente son salud. ¿Por qué? Porque son administradores. Y entonces a veces uno cuando ya empieza a hacer prácticas profesionales, a veces uno busca orientarse al sistema bancario. Y está bien, es una elección. Entonces, no es que te limite a no poder ser un administrador. Solamente que el elegir ser un administrador en salud tiene un plus. Un plus en un grupo de personas es como un mercado pequeño, un mercado pequeño de salud donde generalmente se conocen. Y lo que te da es el plus de ser especializado. Vas a tener opción adicionales laborales. Vas a tener opciones, digamos, adicionales, ¿no? Pero siempre vas a poder ser administrador. ¿Cómo que te cierra puertas? Y te da un plus adicional porque tú ya puedes decidir si enfocarte en otras cosas o simplemente en el sector de salud. Exacto, exacto. No te cierra porque eres administrador, ¿no? Pero te da un plus. Por ejemplo, yo estudio administración en salud, pero ¿cualquier otro administrador que no estudió esta carrera puede ejercer el mismo trabajo que yo? ¿O no? A ver, tú me dices un administrador general que ejerza una carrera relacionada a salud. Ajá, exacto. Podría, podría. Posiblemente le va a costar un poquito más entender el sistema de salud, las variables, las determinantes sociales, las determinantes sociales, el enfoque que da Cayetano Heredia. Hay un enfoque también sectorial, también al sistema público para ser líderes en el Ministerio de Salud, ¿no? Te da un enfoque diferente, pero, o sea, el administrador finalmente le va a costar un poco más aprender, ¿no? Pero también el que es administrador de, no sé, pues, de la de Lima, posiblemente le va a costar engancharse a un sistema de salud, sí, pero en algún momento lo va a poder, lo va a poder llevar bien, ¿no? Ah, claro, pero si te ponen a elegir entre un administrador en salud y un administrador normal, pero una carrera que tiene que ver en salud, te vas por el administrador en salud, porque ya sabe acerca de eso. Sí, sí, y otra pregunta, usted mencionó que se especializó más en la parte de seguros, ¿verdad? ¿Hay otros aparte de eso? Sí, claro, bueno, en MAFRE, tú sabes que, bueno, los egresados, pues, se conocen, son amigos, y al final terminan muchos en algunas empresas parecidas, ¿no? Tengo varios amigos en clínicas, como la San Pablo, como la Ricardo Palma, gestionando, siendo jefes de operaciones, un gran amigo siendo el director de los centros médicos de MAFRE, otro en otra jefatura también de MAFRE. En general, sí, sí, este, o sea, sí, ya no, ya creo que me debía a tu pregunta, pero tu pregunta era, de vista general, y sí, más o menos respondió mi pregunta. Sí, sí. A ver, chicos, ¿tenemos alguna otra pregunta que quieran realizar? A ver, Gisela, vamos a habilitar el micrófono. Sí. Hola. Hola. Coméntanos. Sí, hola, este, es sobre justo la pregunta de Yamile, lo que por ejemplo, si yo quisiera también poner mi propia consultoría, porque he leído un poco en los folletos, o tener mi propio emprendimiento, también lo podría hacer, ¿no? Porque entiendo de que tú te has orientado, porque es como que finalmente lo que te agradó más, pero yo podría escoger otras áreas de la carrera también para poder desarrollarme. Exacto, exacto, o sea, este, si quieres desarrollarte en el ámbito de salud, o sea, tenemos amigos también en laboratorios, ¿no? Incluso hay otras amigas que lideran, este, recursos humanos, de una empresa que no es de salud, ¿no? Puedes también, o sea, va a depender, a medida que vayas desarrollando la carrera, va a depender en qué luego quieras especializarte. ¿Quieres especializarte en un tema de repente de marketing, y te vas a orientar a hacer cosas de marketing, o más de finanzas, ¿no? O quieres orientarte a temas de seguros, o quieres orientarte básicamente a la gestión, o quieres orientarte a un sistema público, o sea, vas a poder desarrollarte como administrador en un ámbito amplio, ¿no? Sí, o sea, si quieres incluso emprender un propio proyecto, o sea, lo vas a poder hacer, ¿no? Ya sea como un proveedor de salud, o un proyecto personal, como administrador, tienes las herramientas, ¿no? Tienes los cursos básicos de carrera, que son todos los que te enseña la administración, ¿no? Estadística, en general, tienes administración, tienes economía, tienes finanzas, vas a tener marketing, o sea, vas a tener los cursos propios de una carrera de administrador. A ver, tenemos otra pregunta por aquí, de Rocío, ¿la carrera tiene convenios internacionales? Ahí me parece, este, Claudia, me parece que, ¿me escuchas? A ver, le invitamos el audio, a Claudia, para que nos pueda, sí, creo que, para que nos ilustre más en el tema. Hola Claudia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, en realidad, nosotros contamos con todos los convenios que tiene la misma universidad, pero por carrera, también tenemos convenios específicos. Si bien es cierto, acá en Perú, no existe en otra universidad la carrera de administración en salud, a nivel internacional, en varios países, si existe la carrera de administración en salud de pregrado. Es más, hemos tenido varios, varios chicos de Colombia que han venido varias veces acá a estudiar, también de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, también han venido. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de que los chicos vayan para allá, para estudiar una pasantía. Y sí, sí tenemos convenios específicos por carrera de administración en salud. ¿Sí es? A ver, una pregunta más. Gracias, Claudia. Una pregunta, Jorge Tupa. ¿Un libro que nos recomendaría para iniciarnos en el mundo de la administración en salud? A ver, hace poco, hay libros rápidos que van diciéndote, bueno, libros rápidos de administración, ya, que son las, ¿cómo le llama? de Alesio, que son las pasillitas de la gerencia, que está en su tercer número, ya, es un libro en general de gestión, de administración, ya, los libros de administración en salud, si me ayudas, Claudia, ahí, me parece el de Julio, el de, de Víctor Carrasco, me parece. Sí. Yo creo que ahí podríamos ahí buscar, buscar algunos y pasarlos, la verdad, no recuerdo exactamente el nombre, pero hay, este, docentes en la, en la facultad, este, que tienen una gestión en salud pública importantes, que incluso han sido viceministros, en el ámbito de, de la salud en general, ¿no? Este, mi, mi, como mi especialización va a orientar, aseguro de salud, les digo que próximamente voy a sacar un libro, porque no hay, este, autores de seguros, de seguros específicamente en el Perú, no hay, hay pocos libros en seguros de salud, no existen, ¿no? Hay de seguros en general, pero no, no esto, ¿no? En nivel de administración, yo creo que ahí podríamos, luego, Claudia, pasar algunos, este, algunos enlaces o algunos artículos de los docentes que han, que han escrito también estos libros. Tenemos una pregunta más, aquí está, a ver, Yamilet, ahora si puedes hacer tu pregunta. Sí. Señorita, usted mencionó que primero comenzó como asistente, ¿verdad? Sí. Al momento que comenzó, ¿fue cuando estaba estudiando, o cuando ya había acabado toda la carrera? Te digo, mira, en mi último año de la universidad, me pedí hacer unas prácticas pre-profesionales. Es más, creo que mis primeros tres meses fueron ad honorem, ¿no? Ad honorem es que, este, tú te ofreces a trabajar, pero no te pagan, ¿no? O sea, fueron así, ¿no? Mira, yo quiero participar, quiero aprender, la única forma de aprender es, pues, en la, como se dice, en la cancha, ¿no? Cuando estás en una empresa y tienes que entender todos los conocimientos que has ido adquiriendo. Pedí trabajar en ese momento en la Cayetano Heredia, en la clínica, porque, pues, trabajaba, salía y entraba a clases, ¿no? Era muy cercano y me era fácil manejar las distancias. Trabajé algunos meses así, luego entré como prácticas pre-profesionales. Estuve un tiempo como practicante porque trabajas medio turno, o part-time. Luego trabajas como prácticas profesionales cuando ya ingresas. Me parece que en el grupo pacífico ya estuve como practicante profesional. Y luego ya, pues, vas subiendo tus etapas, ¿no? Etapas, de alguna otra forma, para el, etapas que alguno va a ir, va madurando, ¿no? Luego ya como asistente, ya luego como analista, va subiendo en la escala del área laboral, tratando siempre de llegar a una gerencia, ¿no? Cuando más grande es la empresa, es más difícil a veces lograr esos escalamientos. Cuando uno pone su propio emprendimiento, puede ser mucho más rápido llegar a la gerencia de una empresa porque, bueno, pues, es tuya. Eso es lo que uno busca como emprendedores. Pero finalmente, pues, uno, la idea es que ustedes se apasionen en lo que hacen, se apasionen con la carrera y hagan lo que les gusta, ¿no? Posiblemente yo he tenido algunas otras ofertas laborales en otros ámbitos, en otras empresas, pero me gusta lo que hago y lo seguiré haciendo porque es lo que me gusta, me apasiona estudiar el ámbito de los seguros, ¿no? Eso es lo que me gusta, ¿no? ¿Fue importante la nota, su promedio más o menos para poder hacer esas prácticas o cualquiera lo podría hacer? Cuando comenzó como voluntaria, ¿fue importante su promedio o no tuvo mucho que ver? De todas maneras, te da ciertas ventajas saber que has sido una buena alumna, sí, te da unas ventajas, pero no es determinante. Creo que, si Claudia, tú me corriges, posiblemente en la, en el último año, este, a ustedes le van a, le van a exigir que hagan ciertas prácticas para que entren ya, este, hasta el mundo profesional. Pero siempre va a ser en quinto, en, en el último año, ¿no puede ser antes? Porque en el último año es en el que te piden, pero tú puedes ser voluntaria años. Claro, en mi caso creo que trabajé dos años antes, este, o sea, por, por mi, por iniciativa propia, ¿no? Por iniciativa propia. Y eso te da más experiencia. Claro, ¿no? Podía, tenía el tiempo, el tema es el tiempo, ¿no? No es cuidar tus, tus estudios y tener el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Gracias. Ok. Bueno, a ver si no tenemos otra pregunta, podemos proceder a lo que, para mencionarles a los interesados sobre las modalidades de admisión que tenemos ahora disponibles para la carrera de administración en salud. Si se encuentran en quinto secundaria o han terminado el año pasado y tienen un promedio de 14 o más, pueden postular al factor de excelencia este 8 de noviembre. Esta modalidad consta de una entrevista a través de la plataforma Zoom, que es de tipo personal y un poco sobre un tema relacionado a coyuntura o relacionado a la carrera en sí. Las inscripciones se encuentran abiertas para mayor consulta, pueden hacerlo a través de la página de, a través de nuestro Facebook o Instagram, margacayetano.pe. La entrevista, bueno, es una entrevista personal para conocerte, conocer al postulante, y una entrevista sobre un tema, un tema relacionado a la coyuntura o relacionado a la carrera en sí. Y también, bueno, si te faltó un poquito para alcanzar el promedio 14, o en un bimestre no conseguiste el promedio, tienes la opción para postular por el examen general de admisión, pero eso es para el 9 de febrero. El cierre de inscripciones para el factor de excelencia es el 4 de noviembre, pero igual aprovechen con tiempo, porque puede demorar un poco el trámite de papeles en los colegios, pero para cualquier consulta sobre las inscripciones, pueden hacerlo a través de la ejecutiva, del asesor, al cual, cuyo número vamos a compartir por, por el chat. disculpa un momento. El número indicado es el 956-343-826, y para mayor consulta, vamos a darle pase a la ejecutiva de carrera. Adelante, por favor. Erick, ¿es correcto ahí? Sí, se me pasó. Sí, está bien. A ver. Un momento, por favor. Ya bueno, chicos, entonces, como les comenté, pueden contactarnos a través del WhatsApp, el número indicado, y bueno, para quien nos consulta la información, nos pueden comunicar por el chat del Facebook o Instagram de Marca Cayetano. Carla, ha sido un gusto tenerte hoy, que nos hayas compartido tu experiencia, más que todo, para que sepan un poco los que están acá presentes, cómo es la carrera de Administración de Salud, una carrera que, parece que no se edita, solo se edita en la Cayetano, y que es mejor que en la universidad, que es líder en carreras de Ciencias y Salud. Bueno, entonces, Carla, ha sido un gusto, y algunas palabras finales. Bueno, Erick, la verdad, agradecer el espacio, y la verdad, recomendar, ¿no?, a todos los interesados, la carrera, en general, he disfrutado mucho, toda mi época universitaria, a donde iba, y sabían que era de Cayetano Heredia, siempre tuve la apertura, de cualquier empresa, ¿no?, de cualquier empresa, y la apertura, y recibirme apropiadamente, sabiendo que era de la Universidad Cayetano Heredia, amistades en el extranjero, en general, es una excelente universidad, la gestión de administración, yo creo que va a determinar del empuje que le ponga a cada uno, yo sé que a algunos nos interesa, yo siempre dije, tenía mi equilibrio, no era muy orientada a las matemáticas, no soy experta matemática, tampoco soy una experta literaria, tampoco es que me gustaba mucho leer como para ser abogada, posiblemente, tengo el equilibrio perfecto para hacer lo que me gusta, que es lo básico de la administración, ¿no?, organizar, dirigir, gestionar y medir, ¿no?, entonces, uno sabe cuáles son sus cualidades, aprovechenla, si es que van a optar por una carrera de administración, y esta carrera, como les decía al inicio, no te determina, no te limita que no seas administrado, al contrario, te da mejores opciones de trabajo, mayores opciones de trabajo, mayores opciones de trabajo, entonces, un trabajo más seguro, y como les decía, desde la facultad, somos una gran familia, que nos conocemos, esas eran mis palabras. Perfecto, Carla, muchas gracias por tu tiempo, como les comentamos, aquí pueden ver los canales de atención, que tenemos para ustedes, y bueno, será otra oportunidad, Carla, público en general, muy buenas tardes. Ok, gracias a todos, hasta luego.